Hola mis queridos estudiantes, hoy trabajaremos con la familia de palabras, conoceremos palabras por derivación, reconoceremos la raíz de una palabra y también identificaremos palabras primitivas. Pongamos mucha atención y demos lectura al siguiente listado de palabras. Primer grupo, florero, florería, floristería, florista, floral. Como puedes observar, este primer grupo corresponde a una palabra primitiva que es flor. Continuemos. Segundo grupo de palabras, niñear, niñería, niñera, niñito, niñear, niñita, aniñado, niñez. Aquí su palabra primitiva proviene de niño. Ahora vamos a observar y encontremos en qué se parece esta familia de palabras. Tenemos aquí pan, que se deriva panadero, panadería, panera. Como puedes observar, mi amor, aquí todo este conjunto de palabras se derivan de pan y todas llevan la palabra pan. En el segundo grupo, de caballo, caballero, caballeriza, caballete. Igualmente, todas se derivan de caballo y todas inician con caballo. ¡Qué bien! Hoy hemos descubierto juntos qué es la familia de palabras. Recuerda que es el conjunto de palabras que tienen la misma raíz. Aquí te doy un ejemplo. Cacería, cazón, casilla. Su raíz es cas. Y su palabra primitiva es casa. Observa que la raíz es la misma para todas las palabras y el significado de cada una está relacionada con la palabra original. Trabajemos con este pequeño texto para que tú encuentres su raíz. El texto dice la familia Domínguez. Es muy original. El papá se llama Domingo y el hijo mayor le pusieron Dominguito. Después nació una niña y adivinen qué nombre le dieron. Se llama Dominga. Es que el papá siempre les dice que los une una misma raíz. ¿Qué parte se repite de la palabra destacada del texto? O sea, de las palabras Domingo, 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 Dominga? Se repite Doming. Esta parte de la palabra que se repite en cada una de ellas se llama raíz. Es tu turno de que formes tres palabras derivadas a partir de la palabra primitiva. Vamos, tú puedes. Excelente. Con la palabra primitiva flor. Florero. Florero. Florería. Florista. Perfecto. Muy bien. Coloquemos juntos el siguiente listado de familia de palabras. Carnicero. Carnívoro. Carnicera. Carnicería. Todas estas palabras son de la familia de palabra de carne. Formemos familia de palabras de las siguientes palabras primitivas. De color. Colorido. Colorear. Colorante. De música. Músico. Musical. Musical. Musiquilla. De pelo. Peluca. Peluquería. Peludo. De libro. Librería. Libreta. Librero. Excelente trabajo, mis amores. Identifiquemos palabras que no pertenecen a la misma familia. De pájaro. Bien. Papel. No tiene nada que ver con pájaro. De coche. De coche. Casa. No corresponde a la familia de palabras de coche. De deporte. Jugador. Muy bien. De libro. Bien. Licuadora. No tiene nada que ver con la familia de palabras de libro. Lo has hecho muy bien. Ubiquemos en estos textos la familia de palabras. Primer texto. Me compré ese rico pan de la panera que hizo el panadero de la panadería que está en la esquina de la casa. Siguiente texto. La familia del granjero vivía en una granja que era cuidada por la granjera. Familia de palabras. Familia de palabras. Granjero. Granja. Granjera. Excelente trabajo. Completemos los espacios con familias de palabras. Primer grupo. La flor más bonita la compré en la florería. Habían ramos de todos los colores y aromas. Pero yo preferí esta florecilla silvestre porque me la recomendó la florista. Siguiente. Los árboles de la arboleda son muy antiguos. Están tan viejos que han debido plantar arbolitos pequeños para poder cortar los más viejos. La arboleda sin sus grandes árboles ya no tendrá sombra. No olvides que una familia de palabras es un grupo de palabras que comparten una misma raíz y tienen significados que se relacionan. Excelente trabajo, mis preciosos estudiantes. Recuerda que la PC cambió y está contigo.